Debo subir este avión infestado de parásitos con poderosas habilidades que te matan de un golpe Así que tendré que ir por el suero del Capitán América para poder llegar a salvo antes de que despegue el avión Estos monstruos están infectando a cada ser vivo de la Tierra Por eso mi misión es recuperar el ADN de los parásitos que Hydra robó Y con eso hacer una cura para salvar a la humanidad Esto sucedió sobreviviendo a un avión infestado de parásitos como el Capitán América Ok amigos, pues el suero del super soldado está allá arriba en el Helicarrier Ya están saliendo parásitos, miren, aquí hay, hay unos Ok, me voy a acercar poco a poco, me voy a matar de lejitos De lejitos, de lejitos, de lejitos ¡No le doy! Oye, aguantan un buen Antes de ir al Helicarrier yo creo que voy a ir a lutear, a conseguir armaduras y cosas para prepararme Y también después voy al aeropuerto A ver, acércate, no te tengo miedo, compadre Ay no, sí le tengo miedo, sí le tengo miedo Oigan, ahí creo que hay una oveja ¿Qué te pasó, bonita? ¿Quién te hizo esto? ¡Qué bueno, qué bueno que te lo hicieron! ¡Qué bueno que te lo hicieron! Me bajaste casi toda la vida, tonta Amigo cerdo, perdóname ¿No estás tan normalito? Después de agarrar esta madera me largo, eh Antes de que me lleguen por atrás ¡Oh! Nunca me había alegrado tanto de conseguir piedra Ya se está calentando la pisa Ahora sí, vamos por más piedra Me encanta la piedra, soy grigoso Yo creo que con esta piedra es más que suficiente ¡Oh, oh! ¡No me había dado cuenta que eso está lleno de hierro! Con eso me puedo hacer una armadura para llegar al Helicarrier Ok, vamos con cuidado Hola, ¿cómo están? Oh, oh, sí saltan Son inteligentes Son inteligentes Sí saltan, sí saltan, sí saltan Voy a aprovechar de lejos Pero se baja la vida también de mi arma, eh ¡Oh! ¡Una vaca! Ven pa' qué Come here Necesito tu leche ¡Quiero leche! Ya tenemos leche, amigos Y también unos fans ¿Cómo están, fans? ¿Les gustan mis videos? Hay que ser humildes No me voy a llevar todo Ok, amigos Yo creo que con esto es más que suficiente, ¿no? Ya no necesito tanto hierro Pues bueno, a ver, regresemos Ah, no ¡No manches! ¡No mamáus, Mickey Mouse! Ya no puedo regresar allá ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿cómo vamos a subir a el Helicarrier? Miren, aquí está el agua, vamos Pero con Quiddies Que no sabemos que nos vayamos a encontrar ahí arriba ¿Y eso? ¡Es albóndiga! ¿Qué? ¡Es albóndiga! ¿Qué? ¡No! ¡Ay! ¡La araña ese fue! ¡Qué bueno! ¡Albóndiga! ¡No! ¡Me está alcanzando! ¡Me está alcanzando! ¡Dios mío! ¡Sprintame tus poderes! ¡Bame tus poderes! ¡Gracias, Sprint! ¿De dónde salió esta pinche albóndiga? Algo que me di cuenta es que no traigo armadura ¡Qué bueno que me pasó esto! Por irresponsable Ahora sí, amigos Ya estamos polla Como dirían ustedes los jóvenes Y ahora Vamos a subir Los parásitos han evolucionado a su fase 2 Ahora se multiplican por medio de estas antenas Y son más fuertes El Helicarrier está repleto de ellos Miren, desde aquí podemos ver el aeropuerto Yo creo que también ya va a estar infestada esa cosa de ella Amigos, desde abajo se ve más chiquito Está gigante el Helicarrier Sí me siento más seguro con la armadura de hierro, ¿eh? Ojo Escucho, escucho monstruos A ver, vamos a ir lentito como siempre Por aquí creo que puedo subir, ¿no? ¡No! ¡No me han visto! ¡No me han visto! ¡Espérate! ¡Ellos seguían por el olor! ¡Sí me vieron! ¡Me van a sacar cosas! ¡Usa un bloque estúpido! ¡Es que Max! ¡La habilidad no se te da! ¡Oh, oh, oh, van a explotar ¡No! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Espérense! 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 ¡No! 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 ¡Ay! ¡Waretrop! ¡Ay! 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 ¡Que no vengan! ¡Que no vengan! ¡Muchachos! ¡No calete la comida! ¡Ya no hay comida! Ok, hay que ser más inteligentes que estas bestias Yo tengo cerebro Ellos no Ya sé, mejor con la espada Vamos, Max, vamos, Max Corre, 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 corre con la espada ¿Por qué se tarda tanto? Ok, mira, cualquier situación me aviento en un waradrope Están saliendo, ¿eh? Están saliendo ¡No! ¡No me avientes a tus huevos! ¡No! ¡Córrele, ahí vienen! Ahí vienen por el agua Oh, 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 oh Es oro nunca Demuestra de lo que estás hecho ¡Vete, vete, 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 vete! Es un golpe ¡Es un golpe! ¡Es un golpe! ¡¿Por qué no se muere?! ¡Ya! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! ¡Fusil! Ah, es a mi amiga Bueno, me la quedo de amiga, ¿no? No, no quiero amigos en esta vida Subo, espero no encontrarme cosas malas Subimos, subimos Y... ¡Oh! Es igualito al de las películas Nada más que sin muertos Está lleno también aquí de infectados Hay que rodearlos, amigos Es que no voy a poder contra ellos Vale, no creo que aquí voy a que hacer ¡Ay, pendejo, no vi estos dos! Bueno, mira Prefiero que sean dos A que sean todos los de allá, ¿eh? Ah, mira No saben saltar ¡No! ¡Se saben subir! ¡Soy inteligentes! ¡Ah! Oh, 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 oh ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No! 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 ¡Primera vida perdida! Ok, amigos Vamos a continuar Nuestra aventura Vamos a rodear por acá Por la izquierda Por la izquierda Simón dice No se muevan Dije que no se movieran ¡Chingao! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no puede ser! Les dije que no se movieran Creo que la entrada Está por aquí abajo ¡Ay, no! Ahí está la entrada ¡No puede ser! Hagamos esto Me voy a tirar Y voy a correr a la puerta No creo que ellos puedan entrar Hola, tontos Hola, tontos Hola, tontos Hola, tontos Hola, tontos Hola, tontos ¡Ay, no! Ah, no pasan Son gordos Para que sientan Lo que yo vivo a diario Todo el tiempo Era broma Era broma Era broma Era broma Era broma No los vuelvo a insultar ¡Ah! ¡Ah! Ya son todos Ya son todos ¿No? Creo que estamos como que En el lugar de carga ¿No? ¡Ah! Laboratorios Vamos a los laboratorios ¡Ah! Ya no quiero venir A los laboratorios Ok Aprovechemos que están todos juntos Cuidado con las arañas Creo que esas son trepadoras ¿No? Como mi prima ¡Deja de ser trepadora, prima! Un saludo a mi prima Escucho más, ¿eh? ¡Ah! ¡Alcanzo a ver más ahí! ¡Se están apareando! ¡Dejen de aparearse! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! Es como un lugar de clases O... Como para reuniones, ¿no? Mira, por mí que se queden ahí No me molesta ¡Ah! ¡Un perro! ¡Un perro! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Aquí está lo del capitán! ¡Aquí está lo del capitán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perro tonto! Ok, amigos Vamos a agarrar primero el trajecito ¡Mira qué preciosidad! Y ya tengo también mi escudo En la parte de mi retaguardia De mi culaxo ¿Y aquí qué hay? ¡Oh! Este es el escudo que el capitán usaba en Wakanda Y por último ¡Me voy a inyectar el suero del super soldado! ¡Vamos a probar el escudo! ¡Por primera vez! ¡Oh! ¡Ay! ¡Se convulsionó! ¡Pobre perra! Ya, hay que salir de aquí Hay que subir para allá arriba Por donde vinimos Tenemos que llegar al aeropuerto Vale, amigos Hay que llegar al aer... ¡No mames! ¡Al parecer la araña me siguió! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Métete, métete! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Me, me dañó! ¡Ah! ¡Rompe bloques! Ahí viene, ahí viene, ahí viene Lo sabía, lo sabía, lo sabía ¡Corre, Max! ¿Hacia dónde voy? ¡Me jaló! ¡Me jaló! ¡Me está jalando! ¡No! ¡Quítate! Creo que no viene Creo que se quedó atrás ¡Ahí viene! ¡No pasas! ¡Estás gorda! ¡Quítate tú! ¡Ah! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Dios mío! ¿Para dónde estoy yendo? Ni siquiera sé para dónde estoy yendo Amigos, creo que la perdí Creo que puedo salir por ahí arriba ¡Ahí está! ¡No! ¡No me vio! ¡No! ¡Ya me vio! ¡Ya me vio! ¡Ya me vio! ¡Ya me vio! ¡Hay que salir por aquí! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Salta! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡No me jaló! ¡Jálame las patas! ¡Jálame esta mejor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Sí viene! ¡Perra! ¡No! ¡Ah! ¡Yo soy el capital América! ¡Corre, Max! ¡Corre, Max! ¡Sí viene atrás de mí! ¡Es muy habilidosa! ¡Ah! Ok, se quedó ahí, amigos Yo creo que la voy a atacar de lejos No puede estar de cerca Es imposible Creo que sí le estoy dando ¡Oh! ¡La maté! ¡Soy un gran héroe! No puede ser posible Vámonos al aeropuerto, amigos Creo que desde aquí no voy a llegar Por más que sea increíblemente bueno Como el Capitán América ¡Ya voy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ojo que allá está nuestro avión! ¡Hay que ir al aeropuerto! Pero al parecer los parásitos han infectado todo el lugar Tendré que ser inteligente con mis movimientos para vencerlos y llegar a tiempo al avión Ok, amigos, ya estoy llegando al aeropuerto No manches Está infestado, ¿eh? ¿Cómo voy a pasar? Tengo una idea, tengo una idea ¡Oh! ¡Oh! ¡Se salen! ¡Se salen! ¡Se salen! Bueno, son los cerdos No pasa nada, no pasa nada Tengo una idea, tengo una idea Miren, voy a hacer un hoyo aquí gigante Y voy a romper todo ahí Para que cuando ellos salgan y me corretien Caigan en ese hoyo gigante Y yo ya puedo entrar Va, el hoyo ya está hecho Ahora Lo mejor es poner estas barreras para que no se vayan a salir Ok, ya estoy listo Una vez que rompa la puerta, creo que esto explota, ¿eh? Por ahí ya pasan, creo ¡Cállate, oso! ¡Cállate, oso! Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van No, los otros no me hacen caso ¡Ah! Me da mucho miedo ¡Ah! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Zombies ineptos! ¡Casi me tiran! ¡No! Hay muchos que no me hacen caso todavía ¡Ahí vienen! ¡Ah! ¡Ya me... Cuidado con lo que deseas, Max! Ok, ahí van, ahí van, ahí van Pásele, pásele ¡Metroviveros! ¿Quién me pegó? Ay, no Es que todavía quedan, ¿eh? Me tengo que subir para llamar su atención Hay que destruir las antenas, pero ya ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Mi escudo! ¡No! 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 ¡Tranquilos! ¡Mi escudo! Salgamos de aquí 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 ¡No! Ya valí que acá Ya valí que acá, amigos Ya valí que acá No estoy seguro No estoy seguro ¡Ah! ¡El hoyo! ¡El hoyo! ¡Salta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! 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 ¡Corre, Max! ¡Ahorita regreso! ¡Ahorita regreso! ¡Ahorita regreso! Ay, no, 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 puta, puta, puta Ay, amigos, necesito un respiro Ahí está mi escudo, ahí está tirado Lo necesito ¿Saben qué? Esto es lo que voy a hacer Voy a agarrar mi escudo y voy a correr al avión Allá voy, Max, agarra el escudo ¿Por qué no lo agarro? ¿Por qué no lo puedo agarrar? Ya lo agarré, ya lo agarré, me largo, me largo, me largo Bye, muchas gracias, los amo Cuídense, ¿dónde está la puerta? ¿Por qué no hay puerta aquí? Dios mío Sí, gracias, Creeper Oh, Creeper me acaba de salvar la vida Oh, Creeper me acaba de salvar la vida Oigan, amigos, lo bueno es que los de atrás Ya no me siguieron, no, cha, Dios mío Nos atacan, no son alienígenas Ay, no, ¿qué están saliendo de la tierra? Corre, Max, corre, Max, ya no mires atrás, ya no mires atrás Ay, Dios mío, ¿por qué voy tan lento? Capitán, no voy a llegar Ahí está el avión, está muy lejos Estoy tan cerca y tan lejos, vean Mejor voy a correr y no volteo atrás Porque se están enojando todas Se están enojando todas Entra, Max, entra, Max, escuché uno atrás Ay, ay, bueno, era un cerdo Pinche cerdo El miedo que me sacaste, canijo Me voy a meter, me voy a meter, me voy a meter Ya no quiero saber nada de este mundo Hemos despegado Estoy en la fase 4 Por lo que es imposible matar a estas bestias El ADN debe de estar muy escondido Protegido por los parásitos Ok, amigos, hay que ir a buscar el ADN Ay, Dios mío Ay, Dios mío, no me digas que también van a empezar a infectar El avión Veo muchos Ah, no, pero son son mis normales Eso no me da miedo Esa madre de atrás, sí Ah, ah, ah Ah, ¿qué es ese güey ahí? Voy a tener que pelear, voy a tener que pelear Ay, no Ay, no Ay, no, ¿qué son esas madres? Parecen abuelas Ah, era como una lengua Vean todo lo que está saliendo Lo bueno es que los asientos estorban demasiado y no pueden venir, ¿eh? No mames Estamos infestados en el avión Uy, ¿qué se cae? ¡Se cayó! ¡Adiós! ¡Uno menos! ¡Qué miedo! Ese oso polar, ¿eh? Oye, ya duró mucho ese oso polar El oso polar muerto El avión está más rompido que mi corazón Vean esto Me caigo aquí o algo caca, ¿eh? Dios mío Con todo el desastre que han hecho Y luego, ¿hay arqueros? Hola ¿Sabes qué? Hay que romper, hay que romper, hay que romper, hay que romper Es un vehicle nivel 4 Rompe, rompe, rompe Que no venga, que no venga, que no venga Así esas cosas No mames No, no, no Cosas voladoras, no No, no, no Ok, no sé qué está pasando con las luces ¡Se va a caer el avión! No mames, abajo tengo uno también ¡Lo puedo tirar! ¡Lo puedo tirar! ¡Eso sería mi salvación! ¡Oh, lo tiré! ¡Lo tiré! ¡No! Por atrás se está parasitando ¡Ese es un bicuneta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un bicuneta en fase 4! ¡Quítense, quítense, quítense! ¡Yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy! Aquí hay una puerta Aquí hay una puerta A la chingada a todos A la chingada a todos ¡Ah! 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 ¡Hay un hoyo ahí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah! ¿Dónde demonios estoy? Debe de haber otra salida por aquí ¡Oh! ¡Los palazos pasan por aquí! ¡Qué buena suerte! Esto yo le llamo Que la Rosa de Guadalupe Me está echando sus pedos aerostráticos, ¿eh? Voy a hacer un hoyo aquí ¡Ah! ¡Kripper! ¡No! ¡Kripper imbécil! ¡Quítate, quítate! Sí, bueno, explota Cada vez se hace más de noche ¡No, una araña! ¡No, no! ¡Tonta! A ver ¡Jálame esta! Es una broma ¡Largo! ¡Se me dio miedo! ¡Necesito subir para arriba! Vale, voy a tener que hacer unas escaleras Hay que hacer esto con cuidado ¡Pinche creeper! ¡Pinche creeper! ¡Pinche creeper! ¡Aaah! ¡Creepers los odio! No, cada vez me hacen más chiquito el hoyo, ¿eh? ¡No! ¡Hola, Fabía! Al parecer reaparecí en la cabina de los pilotos. Si no me equivoco, esto es arriba de donde yo me morí. Ok, ahora hay que llegar hacia allá. Hola, esto es una fiesta. ¿Por qué no me invitaron? Si no destruye esas plantas, no van a dejar de... Eso, 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 eso. ¡Me avienta testículos! Espera, espérame, espérame, espérame. Ay, largo, largo. ¿Y por qué me pegan? Amigos, entonces de este lado no está el ADN. Sí debe de estar a fuerza allá. Vale, sigamos avanzando. No hay que detenernos. No me puedo detener, no me puedo detener. Porque empiezan a sacar cosas y ahí es donde voy a valer caca. Creo que no va a haber de otra más que correr, ¿eh? ¡Una, dos, tres, corre, Max! Ok, ya no hay tantas plantas. ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! Un salto. ¡Quítate, zombi! ¡Una, dos, tres! ¡Qué buen salto, eh! ¡Qué buen salto! ¡Ay, ay, amigos, amigos! Tengo... ¡No! ¡Lo logré! ¡Aquí está el ADN! Ok, aquí está. Este es el ADN de los parásitos, amigos. Con esto vamos a poder hacer una cura. Ahora, ¿estas cajas de qué son? ¿Qué tienen aquí? Oye, estos de Hydra tienen muchos secretos, ¿no? ¡No, no, no! ¡No tengo dónde correr! ¡No tengo dónde correr! ¡Espérame, espérame, espérame, espérame! ¿Cómo se hace esto? ¡No! El avión se ha estrellado. No sé si logres salir con vida de este lugar. Like si quieres ver la continuación de esta aventura. ¡Gracias! ¡Gracias!